Bueno, estamos todos, aunque sea antes de la hora, yo creo que vamos empezando, ¿no? Y así tengo más tiempo, por si queréis hacer preguntas. ¿Os parece bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues nada. Preséntame. Bueno, hackers, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bueno, voy a hablar de esto, que no tiene nada que ver con lo que ponía en el programa, pero ya lo sabíais, ¿no? Que iba a hablar de esto. Realmente sí tiene que ver con lo que ponía en el programa, pero de otra manera, ¿no? ¿Está un poco alto el micro? ¿Me lo bajas un poquito? No quería hablar de vulnerabilidades en aplicaciones web, ni de buenas prácticas, ni demás, pero sí un poco de todo, teniendo en cuenta lo que ha pasado este año. Está muy alto el micro, necesitaría que me lo bajaras porque me retumba demasiado. Ay, sí, así, un poquito mejor. Bien, así un poquito mejor. Lo que ha pasado este año con el tema de Cambridge Analytica. Y lo voy a contar, pues, de una manera para que no lo veáis como una forma de que yo os estoy diciendo que algo es bueno o que algo es malo, sino que yo solamente traigo aquí detallitos para que los tengáis en cuenta a la hora de construir vuestras aplicaciones web, vuestros sistemas informáticos, para que veáis si lo estáis haciendo correctamente en todos los casos. Así que vamos a hablar de esto, de datos, ¿no? De lo que tienen que ver los datos en las aplicaciones web en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el mundo de Cambridge Analytica, pero que es también el mundo de la inteligencia artificial, es el mundo del Big Data, es el mundo del Cloud Computing, es el mundo de los Cyberscales, es el mundo de cuasi los ordenadores cuánticos dentro de unos añitos. O sea, un mundo donde la tecnología permite hacer cosas que hace 10, 15 años eran impensables. Y en el corazón de todo esto, los datos. Y lo primero que quiero que quede claro es que los datos son buenos. O sea, no es una charla para demonizar los datos, ni tengo una visión negativa de los datos, ni tengo una visión negativa de la tecnología. De hecho, llevo años trabajando en seguridad y yo le pido a todos los que trabajan en seguridad que por favor, cuando den consejos de seguridad, nunca utilicen el término no. Porque parece que somos los malos de la película. No tiene que, no debemos ser los malos. Las cosas se crean y pueden ser buenas o malas. Y los datos son buenos. De hecho, se puede hacer tecnología con datos respetando la privacidad de las personas y haciendo que sea positivo para las sociedades y para los países. A los periodistas, porque siempre que hablamos de datos, pues se ponen muy nerviosos. Les tengo que hacer una charla. A veces pongo ahí a Coco para explicarle lo de... ¡Hola! ¡Soy un dato anónimo! Para explicárselo y que lo entiendan mejor. Pero yo creo que todos lo entendéis. No es lo mismo un dato personal que donde está toda la información que apunta directamente a una persona. A una persona que en la mayoría de las empresas eso es sagrado. Garantizo que la nuestra es sagrado. Luego tenemos los datos anónimos donde se elimina toda la información personal de los individuos. Luego los datos agregados donde sumamos esa información anonimizada para empezar a entender cuál es la magnitud de gente que se ve afectado por la misma información. Y luego lo utilizamos para generar herramientas que sacan lo máximo del Machine Learning o del Deep Learning para generar insight, para generar conocimiento, para responder a preguntas utilizando datos. Cosas tan importantes como cuál va a ser el impacto que va a tener en la polución del aire cuando se cierran unas determinadas calles en el Ayuntamiento de Madrid. Eso es algo que nosotros podemos responder modelando el impacto con analítica predictiva utilizando nuestros entornos de Big Data por simplemente cómo se conectan los teléfonos móviles a la cantera. Sabemos cómo se mueve la gente, sabemos cuáles son los trayectos que hace y sabemos cuáles son las rutas alternativas que van a utilizar en el caso de que haya un corte y cómo eso va a afectar la calidad del aire porque tenemos con algoritmos de Machine Learning un histórico que nos permite hacer analítica predictiva y saber cuál es el impacto que va a tener el movimiento. Es fantástico. Cosas que antes no se podían ni plantear. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día y usando los datos se pueden hacer cosas maravillosas. De hecho, los datos nos hacen felices cuando alguien sabe cosas de nosotros. Nosotros estamos felices cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros familiares que son la gente que más datos sabe de nosotros. Vamos al bar donde está el camarero que más sabe de nosotros, que nos pregunta por la familia, que nos pone el café porque sabe exactamente cuál es el café que nos gusta, etc. Y en los servicios donde más nos conocen y utilizan esos datos, pues más felices nos sentimos, ¿no? Os estáis a gusto con Netflix e incluso os cabreará que alguien utilice vuestro usuario de Netflix para ver sus putas películas, ¿no? Tus películas en tu perfil, ¿no? ¿Cuántos os cabreáis cuando os hacen esto? ¿No? A mí, si no me salen pelis de superhéroes, estoy mosqueado, ¿no? Que me salga Anastasia es por las niñas. Esto ya no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Y en la derecha de Instagram, ¿no? Pues yo veo gente de ciclismo y tal, de deporte, pues me salen las recomendaciones que te salen en el Instagram. Es guay. De hecho, nos sentimos más a gusto en este tipo de servicios. Nos gustan. Les cogemos cariño, nos enamoran. En otros donde no es así nos sentimos peor, ¿no? Yo me siento mucho peor en Twitter, donde me dicen cosas como El aire adrogadicto que te da ese gorro te queda muy bien, ¿no? Tío, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio, tío? La culpa es suya. Yo me lo iba a quitar, ¿no? Algunas cosas de ¿Llevas el gorro de lana cuando vas a la playa? Gracias. Ya lo deberías saber, ¿no? Bueno, los datos son buenos. Y nos hace más feliz estar con personas y con servicios que saben datos de nosotros. Pero que los utilizan para nuestro bien, para nuestro bienestar. Y eso es importante. Lo cierto es que en Internet se ha generado un negocio con los datos. Un negocio muy lucrativo. Y un negocio que ha hecho que las principales empresas en valoración bursátil, en valoración de capital, sean algunas que tienen un negocio de datos muy masivos, ¿no? En el caso de las empresas que se dedican a hacer esto. Simplemente ads, ¿no? Los ads relevantes. Este me encanta, ¿no? El anuncio. Bueno, pero es así, ¿no? Esto es el negocio de algunas compañías. Este es el de revenues de Facebook del año pasado. Son, en el 2017, son 40 billions, ¿no? Lo que tenéis ahí en revenues. Y mola porque son advertising 39.942 y 711 en payments and others. No sé qué les pagarían, ¿no? Pero el negocio es muy lucrativo. Tened en cuenta que Facebook hace su negocio en base a WhatsApp, que es una aplicación gratuita. Instagram, que es una aplicación gratuita todavía. Bueno, el WhatsApp está sacando algo para empresas. Pero básicamente gratuita. Y Facebook, que es un servicio gratuito, ¿vale? Entonces, su negocio es saber mucho y ponerte ads relevantes, ¿no? Y es muy lucrativo. Son 40.000. Es una compañía como Telefónica, con presencia en 20 países, dando conectividad a 350 millones de personas en todo el mundo. Factura 52. O sea, es una idea de una composición. Y si llamamos a algunos como Alphabet, ¿no? Alphabet tiene, bueno, es bastante... El 99,99 viene de Google y son 110 billions, ¿no? 110 billions en relevant ads, que es un negocio muy lucrativo, ¿no? Como podéis imaginar. Bueno, algunos tienen menos, como es el caso de Twitter, pero me maravilla. Esto es la... Si tú eres un anunciante y quieres poner un anuncio en Twitter, las opciones que te salen son estas. Puedes poner un tuit en frente de gente que desayuna los fructis de Kelo mini-wheats, ¿no? Y ahora vas y averiguas cómo siguen esos datos. Bueno, no hay magia. Hay un negocio por detrás de todo esto. Ahí lo veis, que sale Provided by Datalogix. Son grandes agregadores de datos. Son data brokers que compran datos a casco porro. A aplicaciones móviles, como las que tenéis instaladas en todos vuestros teléfonos móviles. A empresas del mundo físico, como hoteles, que te ponen una lista de cosas y hay checkbox. Hay un poquito. A supermercados. A cosas que pasan en el mundo físico. Tarjeta de crédito, número de teléfono. Con esos dos o tres datos más ya saben todo de ti, ¿no? Correo electrónico, tarjeta de crédito y número de teléfono son tus tres identificadores y ya todo sabe de ti, ¿no? Bueno, esos son los negocios. Son negocios legítimos, todos lo conocéis. Sabéis que existen y aceptáis ese negocio cuando utilizáis los servicios gratuitos. No hay ningún problema. El problema es cuando los datos pueden ser utilizados para manipular a las personas o pueden ser utilizados para cambiar el curso de la historia. O sea, fijaos, los datos pueden ser utilizados para cambiar el curso de la historia. Y algo tan sencillo como contar mentiras, si lo haces con cloud computing y con big data en medio de una elección de un presidente de la primera potencia del mundo, o en medio de un referéndum por si una de las principales potencias se tiene que salir o no de Europa, pues te puede cambiar el curso de la historia y hacer que se afecte a todos los que estáis aquí sentados. Que es el caso de las fake news. Y esto de las fake news no es nada, no, es la propaganda, ¿no? O llamaban propaganda política, propaganda militar, ¿no? ¿Recordáis que se echaban panfletos con información cuando había guerras para hacerlo? Siempre se ponían las radios, ¿no? Para dar información que te interesaba. Bueno, pues ahora esto lo hacemos por internet. Porque cuentan las leyendas que hay gente que retuitea sin haberse leído la noticia. Fijaos, ¿no? O que comparte. O sea, si a muchos les ponen algo que quieren leer, como este tío que es muy malo, ha matado a un gatito, lo va a repitear. Porque no quiere informarme. Lo que quiero es que pase lo que yo quiero que pase. ¿Vale? O sea, quiero que pase lo que yo quiero que pase. Ya está. Y jugando con esto, pues se pueden hacer cosas chulas, ¿no? Tú puedes seleccionar, si tienes bien perfilada a la población, puedes seleccionar cuál es la noticia que se van a comer con patatas. Porque lo están deseando, están ávidos de comerse esa noticia con patatas que tú le vas a cocinar. Y utilizando Big Data, utilizando Cloud Computing, haces un ataque masivo a esos perfiles solo en concreto para que expandan la noticia, ¿no? Incluso nos creamos web como falsos periódicos, utilizando marcas que se parecen a las que utilizan otros y tal. Y todo esto a coste casi de cero, ¿no? Como la nube, Paper Use. Y pudiendo hacerlo de manera masiva y rápida, ¿no? Y eso le puede cambiar el curso de la historia. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las fake news para que esto tenga impacto? ¿De verdad? Pues tener muy bien perfilada a la gente. Saber mucho de ti, 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 de ti. Saber mucho de todo vosotros. Y si tú no estás en las redes sociales, tú no estás, tú no usas la tecnología, no pasa nada. Con que lo sepan del 51% de tus compatriotas es suficiente. ¿Vale? O sea, que no es una cosa en la que digas, ah, yo me salgo de las redes sociales y a mí esto ya no me afecta. No. ¿Vale? No tiene nada que ver con eso. De hecho, el caso de Cambridge Analytica es este parrofito que a mí me encantaba, de la Wikipedia, ¿no? Cuando decían que tenían, no sé si eran 4 o 5.000 datos distintos, ¿no? De más o menos 230 millones de personas de Estados Unidos. Fijaos, ¿no? O sea, de cada uno de esos 230 millones de personas, ellos tenían miles de datos, ¿no? ¿Lo ponían por ahí? No sé. Ah, 4 o 5.000 data points. O sea, 4 o 5.000 data points. Con lo cual, pueden saber de esos 230 millones prácticamente todo, ¿no? ¿Os acordáis que hablaban de que cuando hubo las elecciones de Estados Unidos, se basaron en una serie que era The Walking Dead, ¿no? Que era el nicho de votantes de Donald Trump. The Walking Dead. A mí me gusta The Walking Dead, me la he visto entera. Pero parece ser que era el nicho de votantes de Donald Trump, era la serie The Walking Dead, y a través de eso localizaban a la gente que había que incidirle con noticias para que expandieran la voz de Donald Trump, ¿no? Y, bueno, pues les salió bien. La pregunta es, ¿cómo consiguen estos 4 o 5.000 puntos de datos distintos? Pues, bueno, pues por supuesto, muchos comprándolos, ¿vale? Otros utilizando APIs inseguras, otros haciendo web scrapping, como seguro que muchos conocéis, otros aprovechándose de leakages que se producen por fallos de seguridad, etc. Y otros simplemente, pues, por pequeños fallos que tienen los servicios de Internet. Y ahí es la clave, ¿no? ¿Cómo cogen estos datos? ¿Y cómo debéis hacer vosotros la tecnología pensando en eso? Pensando en que hay una banda de pájaros que está intentando sacar hasta el más mínimo detalle de vuestros sistemas, de vuestras aplicaciones. Y que si no lo hacéis pensando en eso, pues simplemente seréis una piecita más dentro de esos 4 o 5.000 puntos de entrada que utilizarán estas empresas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está aquí claro? Vale. Cosas importantes, ¿no? Cosas importantes. Cosas como la localización. Este es uno de los datos más importantes. Hay una charla que tenéis en Internet que se llama You Are Where You Are. La hice hace dos años. Donde explico esto en detalle, ¿no? Pero, te explico cómo se puede coger, pero se puede coger de mucha manera. La localización de una aplicación te la puede coger simplemente por el patrón de descarga de la batería de tu teléfono móvil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque saben cuáles son los teléfonos móviles. Modulan con más o menos potencia la señal de telefonía en función de lo cerca o lejos que están de la antena. Entonces, por las ciudades se crean patrones de descarga de batería. Si te mueves de una determinada manera. Si tienes un determinado patrón de batería, de descarga de batería, es que te has movido de una determinada manera dentro de la ciudad. Entonces, cualquiera que acceda a tu batería, a cuál es el consumo de batería que tienes, puede estar generando ese patrón de descarga de batería y sabiendo dónde estás. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchas más formas. Si tienes acceso a la Wi-Fi, pues la Wi-Fi con base de datos de World Driving, que es como lo hace Google o como lo hace Apple, etc. Hay muchas maneras. Pero si sabes dónde estás, sabes dónde vives, sabes dónde vas de vacaciones, dónde trabajas, dónde vas de compras. Si vas andando en coche, en bicicleta, si haces una combinación, si vas en el skateboard, como yo, y te matas. ¿Dónde has aparcado el coche, no? O haciendo combinaciones. Cuando vas a cenar, el servicio de Apple este que te avisa en el iOS, ¿no? Vas, detecta que vas en modo velocidad-coche, que te paras, velocidad-andando, entras en una ubicación que, curiosamente, está en una base de datos de Point of Interest con un restaurante. Estás en un periodo de tiempo que va entre 30 minutos y 2 horas y al salir te empiezas a mover andando y dice el iPhone. Estás mojando el coche. Tu coche está... A ver, esto... ¿A nadie le ha salido esto de andando así? No, es muy rico. Pero también, si miras a qué horas, se sabe dónde duermes, dónde comes, dónde cenas, cuál es tu actividad diaria. Todas las tiendas, todas. Todas las que visitáis, absolutamente todas. No importa de qué, todas lo saben. Si tu casa de alquiler está comprada, porque eso se hace utilizando bases de datos públicos del registro, etc. Se puede saber si eres rico o pobre por el tipo de casa, si eres un buen target para el mundo del cibercrimen, a qué compañía trabajas, si eres un buen target para esa compañía de trabajo, las visitas que haces, con quién te relacionas, si visitas a alguien en la cárcel, si vas a la iglesia, si estás en mítines políticos, si fuiste al 15M, si vas a conferencias, si vas al cine, con quién te juntas, todos lo sabéis, ¿no? Es trivial, ¿no? No hay que hacer Machine Learning, ¿no? Para saber cuántos amantes tienes, tal. Esto se sabe, ¿no? Lo puedes hacer fácilmente. Por eso la localización es uno de los datos que más quieren todas las apps. De hecho, me hace mucha gracia. Esto es la política de privacidad de Uber. Me encanta la de Uber. Os voy a enseñar aquí, aquí, porque lo tengo aquí, la página. La política de privacidad de Uber, para que veáis el mundo donde nos movemos. Location Information. Dice, dependiendo del servicio de Uber que utilices y las aplicaciones que tenga la app, nosotros, we may collect your precinct, quizás recojamos tu ubicación precisa o tal vez aproximada, a través del GPS, la dirección IP o la Wi-Fi. Dice, si buscáis la palabra may, quizás, en la política, dice, esto quizás, nosotros vamos a recoger toda la información que creaste y actualizaste. Esto quizás incluya tu email, tu número de teléfono, tu login, tu contraseña, la dirección donde vives. También cojamos información en background, también puede que cojamos información de tu driver, puede que escuchemos absolutamente todo de ti, ¿vale? Pero es gracioso porque quizás, ya... Más bien es si no puedes evitarlo de ninguna manera viva, ¿no? Puedes hacerlo. Claro, lo que la gente tiende a pensar es, bueno, es a lo mejor, a mí no me va a tocar, ¿no? A mí por qué no va a... ¿Qué le importa, no? Bueno, la política de Uber es para analizarla, ¿eh? Dice, dice, quizás asociemos con el nombre de una persona, ¿sabes? Muy divertido. Bueno. Así que, cuidado con las apps que tenéis y si guardáis información en una aplicación web que tiene que verla con la localización, como por ejemplo la IP de conexión, es algo muy valioso para la gente. Otra cosa que también es graciosa es, todo se analiza, o sea, absolutamente todo se analiza y cualquier información es útil. Y si tienes un fallo de seguridad, pues te va a ver afectado. Este es un caso muy curioso que publiqué en mi blog de un sabalote. Le chatea a una persona que no sabe quién es y no está en sus contactos y le sale por ahí y al minuto entra en Facebook y se la recomienda. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo único que ha pasado es que Facebook está analizando cuáles son tus conexiones por WhatsApp y te genera recomendaciones, está utilizando esos puntos de datos para el otro lado. Otro que a mí me gustaba mucho poner antes y que la gente se lo traía al payo es el caso de Gmail. ¿Sabéis que Gmail se leía al correo? Hasta hace año y medio. ¿Cuántos de vosotros tenéis Gmail de hace más de un año y medio? Dios, la sudaba un cacho, ¿no? Había un anuncio, que este que hizo Microsoft, lo voy a poner porque es muy divertido, el de Gmail más. Vamos a ver si lo tengo bien puesto, no te preocupes. Lo veo aquí. A ver, está en el... Es tuyo, ¿eh? Está bien puesto. No está saliendo por HTML. ¿Lo oyes? ¿No? ¿No te llega? ¿No lo sacas? Tengo ahí correctamente. Bueno. Da igual. No pasa nada. Básicamente lo que hacía Gmail era escanear el correo electrónico para sacar los... Las palabras y sacar exactamente con quién estabas poniendo. El correo electrónico. ¿A quién le parece esto? ¿Una salvajada? ¿Hoy en día? Hasta hace un año y medio a todo el mundo se la importaba, ¿no? Me importaba bastante poco. Vale. Lo que buscas. Absolutamente todo lo que buscas. Esto es algo que sabéis que a la gente le ha empezado a preocupar también. Hoy en día ya puedes empezar a eliminar esa información de Google para quitarlo. Pero antes todo lo que buscabas te generaba un perfil de ti. ¿Cómo te conectas? Y esto es algo que seguro que lo cogéis en todas las apps. ¿Cuántos de vosotros cogéis información del user agent y de información del device en vuestras apps? Es algo muy común. No solo por usabilidad y experiencia de usuario, sino también porque te puede permitir evitar fraudes, saber quién está conectando a tu web, que utilice el mismo navegador, que las fuentes que tengas son unas correctas, etc. Hay cientos de puntos distintos de datos que se capturan hoy en día en los dispositivos, en el navegador del dispositivo, en el terminal, para identificar a una persona. Y en las conferencias de seguridad siempre hay nuevas técnicas de fingerprinting, ¿no? De cómo hacerlo. Algunas, como el... En algunas incluso se utilizan trucos que permiten saltarse el do not track. En el caso de Google, a Google le cayó una denuncia porque estaba saltando el do not track en los navegadores, pasándole cookies a los anunciantes. Y en el caso de Facebook, con el botón de like, you like, o sea, el de compartir en Facebook o de I like it, que ponían todos los que publicaban una web, una noticia, estaban haciendo que Facebook pudiera saber qué persona, qué usuario de Facebook estaba navegando en esa web. Es decir, les estaban trackeando, pero incluso también a gente que no era usuario de Facebook, porque al tener el botón de like o de compartir, les permitía acceder a información del navegador que estaban cogiendo del web browser fingerprinting, ¿no? Y se lo están llevando y haciendo ese perfil de tuyo, ¿vale? Y en las apps, igual, nosotros tenemos un servicio que se llama MassApp, que nos dedicamos a mirar, cogemos todas las apps y vemos qué es lo que hacen, ¿no? Qué permisos piden y qué información están usando con esos permisos. Y esta es una de ellas, esta es una, ahí, muy chula, esta tenía un total de 14 SDKs de captura de datos de anunciantes. Hombre, para gestionar mascotas no sé si hacen falta tantos, ¿no? La realidad es que todas las apps están cogiendo mogollón de datos, mogollón de datos de tu dispositivo. Todos esos datos se están recogiendo. Y si vosotros lo estáis haciendo, bien, hacedlo porque sea legal y porque realmente se iba para el servicio, pero además tenéis que protegernos, ¿vale? ¿Qué pasa si tú estás recogiendo cualquiera de estos tipos de datos y no lo proteges? Pues que se lo estás poniendo fácil a los malos. Y eso es de lo que os tenéis que preocupar en todo momento. Y hay un montón de pequeños links, de pequeños fallos, que a priori no parecen muy importantes. Pero existe un concepto que usamos en seguridad informática y en el mundo de los hackers, en hacking, que es, lo tenéis que tener aquí, que es lo de, voy a ponizar, ¿no? O hacer que un pequeño leak, si lo automatizas de la manera adecuada, se convierta en un gran fallo de seguridad. Hace muchos años, en el año 2006, yo creé una pequeña herramienta con mi equipo que se llamaba Zoka. Una chorrada. Y lo único que hacía era coger los metadatos, los metadatos de un documento ofimático, ¿no? Un Word, un Excel, ¿no? Que guarda metadatos e información de quién lo ha creado, de la versión del sistema operativo, etc. ¿A qué es una chorrada? ¿Eso es un fallo de seguridad? Pues no debería a priori, no parece. Pues bueno, para nosotros es un fallo gordísimo. ¿No? Porque si tú coges los documentos ofimáticos que tiene publicado una empresa en su web principal y tiene 3.000 documentos, y de cada uno de esos documentos sacas nombres de usuarios, sistemas operativos, direcciones IP de impresoras en red, nombres de impresoras, fechas de creación, etc., pues sucede que al final puedes hacer eso, pintar la red interna. Incluso cuáles son los usuarios que tienen acceso a las carpetas, compartidas, porque están trabajando con una plantilla que está en otro servidor, etc. De hecho, yo cuando lo presenté en Estados Unidos, en Las Vegas, en la DEFCON, hice la conferencia con una web que era la MDA, que es la Missile Defensive Agency, la agencia de misiles americanos, y oye, al día siguiente desaparecieron todos los documentos ofimáticos de la web. No quedaba ni uno. Bueno, los habían borrado absolutamente todos. ¿Vale? Esa es uno. ¿Otro? Pues bueno, en el caso de WhatsApp se montó mucho lío, porque sabéis que en WhatsApp tú puedes bloquear a una persona, pero un tercero te puede meter en un grupo y ya te lo desbloquea. Porque a través del grupo sí te pueden enviar mensajes, ¿sabéis? Es una chorrada. En Telegram existe una opción de no me puede meter en un grupo nadie que no esté en mi agenda de contactos. En WhatsApp no existe eso. Vale, pues nosotros hicimos una tontería, una página web, con una SIM, con una cuenta de WhatsApp, y entonces al que quería le creábamos un grupo con el que quería y le permitíamos que le desbloqueara. O sea, tú estás bloqueado por él, tú me pides a mí acceso, yo creo un grupo, me meto a los dos, te doy permiso del grupo, me salgo yo del grupo y ya le puedes hablar. ¿A qué es una chorrada? ¿Sí? Bueno, pues esos son pequeños leaks que permiten a un atacante o a aponizar o a automatizar un ataque. Y de estos existen montones. El más típico, este, uno muy tonto, ¿no? El de crear una cuenta. ¿Cuántas veces habéis hecho la de crear una cuenta? Un montón, ¿no? Y si la cuenta ya existe, ¿qué hacéis? Me dices, un error. ¿A que sí? Una cosa muy típica, ¿no? Oye, esta parte ya existe. ¿Vale? Y si no existe, pues continúa el proceso, le dejas crear la cuenta. Bueno, pues una chorrada como esta la están utilizando hoy en día para identificar si una persona tiene una cuenta en un servicio. Y si esto te pasa como nos pasó a nosotros en un servicio de seguridad como LATS, estás identificando cuáles son las cuentas que está utilizando un servicio de seguridad. Este es un servicio de seguridad nuestro. Y ahí lo veis, dice, esta cuenta ya existe. No, esto no puede ser. Esto no hay que hacerlo, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar la manera de crear la cuenta. Si alguien te pone un usuario, lo que hemos hecho nosotros en todos nuestros sistemas ahora es automáticamente le... Si te ponen un correo electrónico de una cuenta y esa cuenta no existe, le enviamos un correo para que ponen un token para que continúe el proceso de registro. Y si esa cuenta existe, le mandamos un correo diciéndole, oye, quieres recuperar tu contraseña. Pero nunca ponemos algo que pueda ser automatizado o que pueda ser hecho con un web scrapping para sacarlo. Porque hay algunos sitios que no son tan curiosos como este. Este es Grindr. ¿Cuántos tenéis cuenta en Grindr? Tenéis cuenta en Grindr. No pasa nada, ¿no? Es un sitio de ligar. ¿Vale? Bueno, pues Grindr... Esta es en la página web del soporte de Grindr. Entonces, pues tú puedes intentar darte de alta. Entonces tú dices... Oye, me he olvidado la contraseña, ¿no? Pues... Y yo pongo, por ejemplo, aquí... Chema... Arroba y Levenpads... Pero no tenéis cuenta. Y me dice... Si eres un usuario, te mandaremos una contraseña, tal, nada. Para ver si pones... Y no ha salido nada, ¿no? Lo veis ahí. Si le pongo ahora... Admin arroba Grindr punto com... Voy a enviar. ¿Veis? Que sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Es exactamente igual. Vale, si lo vemos como lo tenían antes... Cuando yo le publiqué el artículo... Y se lo envié... El funcionamiento era totalmente distinto. Es... Si no tenías... Eh... La contraseña... Te decía... Si no tenías cuenta... Te decía... No puedes hacerlo... Y si la tenía... Te mandamos un correo. ¿Veis el detalle sutil? Bueno, pues... Esto, si lo tenéis en vuestras aplicaciones... Lo que está diciendo a alguien que esté dedicándose a vender datos... A hacer perfiles es... Dame mi base de datos. Dame toda tu base de datos. ¿Vale? Otra curiosa... La de... Gmail... ¿Cuántos tenéis Gmail? Gmail, ¿no? Aquí... Bueno, pues Gmail tiene una cosa muy divertida... Y es las opciones de recuperación... Que le permite... A cualquiera... Saber exactamente... Cuál es la marca y modelo de vuestros terminales de teléfono. ¿Cómo? ¿Cuántos lo sabéis visto? ¿Cuántos no tenéis ni puta idea de esto? Bastante, ¿no? Bueno... Esto yo lo tengo aquí... Vamos a hacer un ejemplo rápido así en real... Vamos a ir a... Pastelin.com... Bueno, alguien me deja su cuenta de Gmail... Para hacer una broma... Pastelin.com... Y vamos a buscar algún Gmail, ¿vale? Gmail.com... A ver qué sale... Habrá un showroom... Cientos, ¿no? Vamos a coger cualquiera este. A ver esta... Por ejemplo... Y ahora vamos al... Google... El Pastelin vale para muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a... Logarnos... Voy a poner mi correo... A ver si existe este... O lo hago ya... No, este ya no existe... Vamos a coger otro... Este de aquí... Venga... Tengo algunos buscados, pero... Lo quiero hacer ahora así... Cogemos este... Perfecto... Y ahora no me sé la contraseña... Y ahora... Le digo... Intentar otro modo... ¿Ves que pone ahí... Trae another way... ¿Lo veis? Trae another way... Venga, dime qué otros modos tienes... No tengo mi número de teléfono... No tengo mi teléfono... ¿Quieres que te lo mandamos al Xiaomi... O te lo mandamos al Xperia? ¿No? ¿A cuál quieres que te doy bien? La chura... ¿A cuántos creéis... Que esa información... No debería estar así... Abierta... Públicamente... O sea... Imagínate que... Fijas... Tu tarjeta de visita... Alguien... Tuva mi tarjeta de visita... Mi cuenta de los sitios de ligar... Y los teléfonos móviles que tengo... ¿Vale? Se los está dando... Si les está dando... Tu correo... Para... Para eso... ¿No? Bueno, estos son pequeños detalles... Que tenéis que tener muchísimo cuidado... A la hora de diseñar vuestras... ¿Vale? Más... Bueno, por supuesto... Los fallos de seguridad... Que ya conocéis... Que ya conocéis... Que no hagan que todas vuestras identidades... Acaben publicadas en Internet... ¿No? El Huffman Pau... Que además lo creó un MVP de... De Microsoft... Eh... Pues tiene... Yo lo pongo ahí... Porque tienen 5 billions... De identidades publicadas en Internet... Que es una salvajada... Es una auténtica salvajada... Esto... Pero luego hay detalles muy sutiles... Detalles algunos que... Que yo utilizo muchos en... En investigaciones... Y hay uno que le tengo especial cariño... Que tiene que ver con... Con un side channel... Que se produce cuando se hacen consultas... A bases de datos... ¿No? Que es... El tiempo... ¿Vale? Hay algunos... Liquids... Muy curiosos... Este es de una base de datos... Que se llama... DbKiss... No es una base de datos... Es un... Un frontend para gestionar bases de datos... MySQL... Y vamos a ver una pequeña demo... ¿Veis que... Que fácil se lo ponen a... A los malos... Vamos a Google... Vamos a buscar... No... Inurl... DbKiss... Punto php... ¿Vale? Este es un frontal... Aquí... Este por ejemplo... Típico frontal... Que se pone... Y cadena de conexión... A una base de datos... ¿Eh? Driver... MySQL... Progress... Lo que tú quieras... ¿Vale? Entonces... Fijaos... Esto tiene... Un liquids... Simplemente... Porque cuando se crea... La llamada... Para la cadena de conexión... No ha puesto el timeout... El timeout... Esto a vosotros no os pasa... Porque en cada consulta SQL... Que lanzáis a una base de datos... O en cualquier query... Que lanzáis a una base de datos... Utilizando... El lenguaje de consultas que sea... Siempre marcáis el timeout... Esperado... Claro... ¿No? Esto... Esto... Porque si alguien consigue... Manipularte esa consulta... De alguna manera... Puede jugar con un site channel... Que es el tiempo... Para conseguir sacar información... Y aquí... Fijaos que tonto... ¿Eh? Servidor... Vamos a mandarlo a... ElevenPath... Por el puerto 80... ¿Vale? Base de datos... Master... Usuario... Chema... Password... Chema... Y ya está... No le damos nada... Connect... Vamos allá... A ver si funciona... Vamos, tío... A ver si funciona... Me dejan mal... Voy a buscar otro... Voy a buscar otro... Ahora vamos a poner... Localhost... Por el puerto 80... A ver si tiene servidor web... Falla... ¿No? No me... No me ha... Ha tardado poco... Vamos a ponerle por el puerto... 8888... Y le da a conectar... Y le da a conectar... Falla... Vamos a ver si funciona... Vale... Bien... El anterior... El DeliverPath... Veis que ha dicho que no hay un MySQL... Pero veis que lo que nos está diciendo es... Que sí que ha habido conexión al puerto... ¿Vale? Esto quiere decir... El puerto está abierto... Pero no hay base de datos... ¿Me entendéis? ¡Sí! Vale... Y ahora llegamos y ponemos un puerto que no exista... 777... Y le damos a conectar... Y a ver qué pasa... ¿Vale? Lo que vamos a encontrarnos es que nos da un mensaje de error distinto... O un cambio de tiempo... Un cálculo de tiempo distinto... Esto lo que nos permite hacer... De esta manera tan tonta... Son escaneos en la DMZ de una organización... Y sabe... La lista de servidores está abierta... Las direcciones IP... Los puertos están abiertos... Etcétera... Es un fallo muy conocido... Y que se produce simplemente... Por no gestionar bien los timeouts... Y los mensajes de error... En las cadenas de conexión... Vamos a ver cuál es el mensaje que nos da ahora... Cuando tarde... Porque si todo va bien... Lo que debería darnos es un mensaje... En este caso... Como el que veis aquí a la derecha... Que es... Un service unavailable... Directamente no ha sido capaz de establecer conexión con el puerto... Y te calenta... Mientras que aquí te da un error de conexión... Aquí te da un error de timeout... Con la base de datos... Está todavía ahí con el timeout... Cuando acabe... O no sé... Vale... Esto... En las consultas SQL... También sucede... Hay un paper que escribió un MVP... En el año 2007... Que se llama... Time-based blind simple injection... No juega BigQuery... Se llama Chimalonso... Y... Y lo que... Hablaba es de cómo... Utilizando una inyección... En una consulta SQL... Y generando una consulta extensiva en datos... Si no tiene puesto el timeout... En la consulta... Puede generar un retardo... Que puede calcular... De cuando una consulta SQL... Te da un yes... O un no... ¿Vale? Simplemente porque el programador... Aparte de que tenga... Una SQL injection... Que es de libro... Que no debería tenerlo... Tiene... No tiene puesto el timeout... Y esto... En motores de base de datos... Donde no había funciones de retardo de tiempo... Como Postgres... O como Access... En aquel entonces... Pues habría la posibilidad... De explotar todas las aplicaciones web... Que hasta el momento no estaban... Así que... El tiempo... También es un leakage... Lo que hay que hacer es... Perfilar todas las consultas... Para decir... Cuál es el tiempo estimado... Entre el true y el false... Y... A partir de aquí... Ya está... En un comportamiento anómalo... Y debería... Generarse una excepción... Que deberíamos controlar... ¿Vale? Y otro que me encanta... Que es el último que os voy a contar... Es con el OAuth... ¿Cuántos usáis OAuth en vuestras aplicaciones? Bien... ¿No? OAuth es genial... OAuth es genial porque... ¿Cómo que hasta ahora? Bueno... Vamos a ver qué dices tú... ¡Ah, no! No, que OAuth es genial... No he dicho nada malo de OAuth... No he dicho nada malo de OAuth... Bueno, OAuth es genial... Y tiene además la gracia de que... Se supone que lo utilizamos para... Autenticar... Para dar permisos... Token con permisos a D0... No, lo podemos utilizar... Y es gracioso porque los IDPs... Tú... Le pones... Le firmas un token OAuth... Le dan los permisos... Y ese token ya le permite acceder... Entonces, hay una cosa que no engancha en todo eso... Y es el segundo factor de autenticación... Porque claro, tú le das el token... Pero no le vas a dar tu segundo factor de autenticación... ¿No? Imaginaos vuestra cuenta de... De Office... O vuestra cuenta de Google... O vuestra cuenta de cualquier plataforma... Donde tengáis un segundo factor de autenticación... Y le dais OAuth... Cuando le dais unos permisos OAuth... O en un token OAuth... No le puedes dar sus... Tus segundos factores de autenticación... ¿Lo entendéis, no? Entonces, ¿qué pasa con los tokens OAuth? Que se pasan por el forro los segundos factores de autenticación... Porque la alternativa es... OAuth no necesita second factor de autenticación... Esto lo tenéis claro, ¿no? Sí, ¿no? Bien... Bueno, nosotros hicimos un juguetito... Un juguetito jugando con IDPs de... De Gmail y de Office... Y creamos una cosa que le llamamos SAPO... Que ahí tenéis... Que es... SpeedApps to Steal OAuth Tokens... ¿Eh? Attacks Description... Y lo que hacemos básicamente es un phishing... Pero en vez de robarte una... Un usuario y una contraseña... Te robamos el... Te pedimos la aprobación para... Es una app maliciosa que te roba un token OAuth... Una chorrada... ¿Lo entendéis que es una chorrada? Sí, vale... Bueno... Pues... A ver si funciona bien la demo... Ya lo veis... Este es el... Ahí, perdón... Lo quito en el otro... Este es el DBX... ¿Lo veis? Fijaos... El dos mensajes... Uno ha saltado el timeout... Y no ha saltado el mensaje... ¿Vale? En uno es uno controlado... Por el programador... Porque el programador sí que tenía... Gestionado ese error... Pero en el otro no... El timeout se lo ha escapado de las manos... ¿Vale? Y se ha convertido en un liquid... Que lo puede utilizar ahora... Nosotros lo utilizamos para hacer escaneos en DMZ... Para saber dónde están... Los puertos... Los servicios están abiertos en los servidores... Etcétera... Que utilizas a un tercero... Y el último... Vamos a ver... Este tengo aquí una cuenta de Gmail... A ver... De Office... ¿Veis? Aquí... Una cuenta de Office... De Office 365... Tiene segundo factor de autenticación... Me habéis visto antes que he hecho una llamada... Era porque he puesto el sistema de... Que me autentique con una llamada... Lo... Lo conocéis... ¿No? De Office... Bueno... Como tengo la sesión abierta... No voy a darle... Mucho más tiempo... Y lo que voy a hacer es... Me voy a mi herramienta... Que lo tengo que tener por aquí... Que es esta... No... Esta tampoco... Esta tampoco... Esta tampoco... Que está aquí... Que es el sapo... A ver si no se me ha caducado la sesión... Vale... Esta es... Esta es mi herramienta... Ahí... Esta es mi herramienta... Y lo que hacemos desde aquí es simplemente... Es simplemente un correo de phishing... ¿Vale? Es una herramienta que me permite hacer un correo de phishing... Pero ese correo de phishing... Lo que lleva es que automáticamente genera una app... En Office... La genera automáticamente... En Office no tiene ningún control y verificación de apps... En Gmail... En Google sí lo han puesto ahora... Han puesto en Google un control de verificación de apps... Y en Facebook también... O en Instagram... Si tú intentas generar una app en Facebook... Que pida el token... Para publicar en Facebook... Tienes que pasar las puertas de los 7 infiernos... Tienes que hablar con 38 personas... Tienes que mandar 14 abogados... Y aún así... Ya veremos... ¿Vale? En el caso de Gmail... Para generar una aplicación... En Google... Ellos tienen aplicaciones que verifican... Y te dan una alerta... Esta aplicación está verificada... Puedes confiar en ella... Y otras en las que no... Que te sale una alerta roja... Que te dice... Esta aplicación no la hemos verificado... Tú mismo... ¿Vale? Si fías en esto... En el caso de Office... Todavía no es así... De Microsoft... Y no hay verificación de apps... Entonces tú te creas una app... Te vas... Registras una app... Automáticamente... Como lo hacemos nosotros... Te genera una idea de app... Generas un email de phishing... Ese email de phishing... Lo envías... Para solicitar el token o out... Y luego... Si el usuario... Te da el token o out... Tan ricamente... Pues puedes hacer... Todo lo que quieras... Así que vamos a ver algunos ejemplillos... Para que veáis como funciona esto... Vamos, green... Vale... Pues vamos a crearnos... Aquí vamos a... Pedir un token... Entonces se lo vamos a crear este correo... Este es el que lo va a enviar... Vamos a coger... Este correo... Microsoft arroba micro punto com... A ver si cuela... Por ejemplo... Vamos a poner el sender... Microsoft security team... La víctima vamos a poner esta... Que es epaz.com... Que es el correo de ahí... El nombre le vamos a llamar... Demo... Demo chama... Y aquí... La plantilla de free... La aplicación que vamos a crear... Que es un anti-spam... Y no voy a ponerle uno... Voy a tirarle por defecto... Y le damos a crear... Bueno... Si esto va bien... El email se ha enviado... Y ahora lo que sucederá... Es que aquí... Me ha... Me ha llegado un correo... Como habéis visto... Ya funciona el audio... Bueno... Bonita plantilla... Y aquí lo hemos hecho con un anti-spam... Que es guay... Si tú quieres una aplicación para el correo... Pues un anti-spam... Que es de puta madre... Como veis entra ahí bien... Y tal... Y dice... Si quieres instalarte la aplicación... En el follow link... Y esto es lo más gracioso... ¿Vale? Aquí me pide que... ¿Con quién? Con la cuenta que tengo... ¿Vale? Y ya está... Bueno... Todo lo que hemos hecho durante años... Las personas que nos dedicamos a seguridad informática... Ha sido decirle... Para evitar un ataque de phishing... Fíjate que haya un candadito... ¿Vale? ¿Lo veis el candado? Fíjate que vaya por HTTPS... ¿Veis el HTTPS? Fíjate que el dominio sea el del sitio original... Si... No pongas nunca tu usuario y tu contraseña... No pongas nunca ningún usuario y contraseña... ¿Alguien ve algo raro? Aquí para todas las enseñanzas que le hemos dado a la gente... Durante muchos años hemos enseñado a la gente... Que... Para evitar el phishing... Ya, bueno... Pero esto lo he hecho yo aquí para esto... Sí, claro... Y lo has mirado tú ahí en detalle, ¿no? Ahí es el Microsoft... No, que hay un espacio, ¿no? Es eso... Bueno... Te puedo enseñar cosas de Windows... Que lo hemos hecho nosotros... ¿Vale? Pero... Durante años... Hemos educado a la gente... Para que haga clic en este correo... Hemos educado para que haga clic en este correo... Bueno... Pues nada... Lo que hará la gente... Es clic en este correo... ¿Vale? Ya está... No va a salir nada rojo... Me lleva a la web de Outlook y tal... Bueno... Me lleva a mi correo... No pasa nada... Todo perfecto... ¿Vale? Lo que ha sucedido por detrás... Es que... En nuestra... Esta nos ha aparecido un token... ¿Lo veis ahí? El tercero... Este que pone valid... ¿No? Tenemos un token... Y es guay... Porque ya... Podemos gestionar... Este es el token que tenemos... Y ya podemos gestionar el correo... De esta persona... Completamente... ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacía... A ver... ¿Viste? Este de aquí... A ver... ¿Cómo le... Espérate... Para verlo... Aquí le damos a este... Aquí está... ¿Vale? ¿Qué es lo que lo hemos hecho? Nosotros lo hemos programado... Lógicamente le hemos perdido... Le hemos pedido en el Out... Todo... Ya que te da click... Que te lo dé para todo... No vamos a volverlo más tarde... Para otra cosa... ¿No? Entonces... Le hemos puesto para ver sus contactos... ¿Vale? Aquí tenemos a Braulio... Para ver los... Correos electrónicos... Podemos ver todos los correos electrónicos... Que va... Que va recibiendo... Podemos... Eh... Podemos enviar correo en su nombre... ¿Vale? Esto de enviar correo en su nombre... Mola que sí... Bueno... Pues esto lo que hacen los cibercriminales ahora... Es... Te roban un token o out... Y te monitorizan el correo durante meses... A los administrativos de las empresas... Y cuando hay que cobrar o pagar una factura... En ese momento... Se copian un correo... Copian tu lenguaje... Y le mandan al cliente... Oye... Que al final... El dinero ingresándolo en esta otra cuenta... Que está en Singapur... Eh... O en un banco chino... Si... Os reís... ¿No? Pues si supierais la de cientos de miles... Que le han robado a un mogollón de empresas... Haciendo esto... De 20.000 euros aquí... 10.000... 15.000... 3.000... Y tal... Simplemente haciendo esto... Monitorizando el correo... Y luego le hemos hecho una cosa muy chula... Que es... Hemos hecho el Ransom Club... Nosotros... Si tú haces clic en el link que no debes... En tu cuenta de Office... Te puede pasar esto... ¿No? Hacemos un Ransom Club... Y tu correo... Desaparece... ¡No! ¡No! Y todo tu correo... Queda tan bonito... ¿Eh? Ahí está... ¿Eh? ¿A qué mola? Te lo quitamos... Te lo ciframos... Con una clave... Y te lo devolvemos cifrado con un draft... Lo que es un Ransom Web... Pero en tu correo de Office... Directamente... ¿Vale? Simplemente por un clic... En el sitio... Y además... Tiene segundo paso a la autenticación... Pero da igual... Porque los tokens o out... Se los pasan... Se los saltan... ¿Vale? Bueno... Vamos a ser buenos... Podemos... Tenemos la clave... Y si paga... Le podemos deshabilitar eso... El Ransom Club... Vamos a deshabilitárselo al pobre... Vamos a quitarle... A ver si funciona... Devuélveselo por favor... Sea buen chico... Vuelve... Vuelve... No te vayas... Bueno... Lo hará luego... Espero que lo deshabilite... Espero no te vieras con ningún correo ahí... Bueno... Bueno... Al final lo único que... Que quiero que os llevéis de esta charla... Es que penséis en los detallitos... Que esto no va solo de cross-site scripting... No va solo de single injection... No va solo de... De poner una contraseña compleja... No va de... De cosas que son... Muy típicas... Tenéis que conocer vuestra app al dedillo... Tenéis que saber qué es lo que estáis haciendo... Tenéis que tener mucho cuidado con estos site channels... Que van apareciendo... En sitios donde menos te lo esperas... En el crear una cuenta... En el recuperar una cuenta... En... En cómo gestionar los permisos... En cómo gestionar las consultas... Hacia adentro... Estoy seguro que si cogeis vuestras apps internas... Y miráis los formularios... Tendrán cientos de leaks de tiempo... Donde alguien malicioso... Podría ser capaz de manipular... Para sacar información... Y pensar... Que los malos las están utilizando todas... No las están dejando ni una... Cuando veíamos lo de Cambridge Analytica... Hablaba de 4 o 5 mil... Puntos de datos distintos... De cada perfil... Fijaos... El número de sitios... Donde están cogiendo información... ¿No? Yo escribía... Una... Un... Un cuento de los que publico en mi blog... Que hablaba uno de arqueología del siglo XXI... ¿No? Decía que en el futuro... Lo que va a pasar es que... La gente se va a dedicar a ver... Nuestros gatitos... Y va a jugar con ellos... Y va a pasárselo bien... Para entender por qué no fuimos a la mierda... ¿No? Y lo descubrirán... ¿No? Porque todos esos datos estarán... Estarán disponibles... Cuando hagáis una... Una aplicación web... Cuando estéis creando algo... Yo os pediría que... Hagáis... Varias cosas... La primera de ellas es que le hagáis... Le hagáis dueño al... Al... Al usuario de todos sus datos... Que toda la información que... El usuario... Esté entregando a vuestro sistema... Que sea fácil de acceder... ¿No? Hablamos de los PIN... De los Personal Information Management System... Además... Del cumplimiento con... Con el GDPR... Para que entienda... Qué es lo que tenéis vosotros... Qué puede hacer con ello... Y lo más importante... Que tengáis en cuenta vosotros... Que sois los... Que tenéis que protegerla... Vuestra app... Tiene que proteger toda esa información... Yo siempre decía a la gente... Cuando yo me dedicaba... A vender proyectos de seguridad... En mi empresa... Yo siempre le decía... Si no te preocupes... Si no quieres invertir... En securizar tu plataforma... Lo único que tienes que es... Sentarte... Es... A escribir una carta... En la que... Pidas perdón... Cuando tus datos... Estén publicados en internet... ¿No? De tus clientes... ¿Qué vas a hacer? ¿No? Porque una vez que los datos... De tus clientes... Están publicados en internet... No hay vuelta atrás... Yo contaba la historia de... Cuando a Playstation... Le hackearon todo... Que ponía... Cambia tu usuario... Cambia tu contraseña... Rompe tu tarjeta de crédito... Pero todo lo demás... Tú no puedes cambiarte el nombre... Ni dónde vives... Ni lo que has hecho con ese servicio... ¿No? Para el resto... Ponía una frase que me encantaba... Que decía... Remind vigilant... ¿No? Permanece atento... A ver si te pasa algo en tu vida... Bueno... Pues eso... Y que luego... Que tengáis cuidado de absolutamente todo... ¿No? De cosas que son muy típicas... De los APIs que generáis... De que la información que ponéis pública... Que pueden estar... Los web scrapings... Que te lo pueden hacer... De los tokens so out... De los leakages... De absolutamente... Todos los detallitos... Pensad que va a haber alguien malo... Que va a revisarlos... Que va a buscar esos fallos... Y que si no habéis tenido cuidado con ellos... Os los van a acabar encontrando... Y nada más... Con esto termino... Está pitando ya ahí... Porque se ha muerto... Así que nada más... No sé si tengo tiempo para alguna pregunta... ¿O no? Pues nada... Ocho minutos para preguntas... ¿Alguna pregunta o no? Gracias... ¿Preguntas? ¿No? ¿Os da vergüencita? Yo voy a salir de aquí... Zumbando... Espera que... Bueno... En el caso de los tokens so out... En este caso... Con el que estamos hablando de Microsoft... De Gmail... Estamos hablando... De los grandes IDPs... Es su movida... ¿No? Es su problema... Ellos tienen que decidir... ¿Cuál es la política de seguridad que tienen implementada? Bajo mi punto de vista... Y esto es algo que he compartido con la gente de Microsoft... Yo creo que deberían hacer algo... ¿No? A lo mejor no el punto de Facebook... A Facebook le atacaron muchísimo... Con los tokens so out maliciosos... Y se ha puesto en un extremo brutal... Pero a lo mejor un punto intermedio... Lo que ha hecho Google... A mí me parece bien... ¿No? O sea... Si está verificado... Te lo pongo... La hemos verificado... Y si no te sale... Una alerta de seguridad... Pero creo que no hacer nada... Como en el caso de Office 365... Es un poco... Un poco delicado... Es verdad... Es verdad... Que existe una opción... En los tenants de Office 365... A nivel empresarial... Donde tú puedes decir... Que no se instalen apps... Que no se hayan verificadas por... Por el administrador... Pero no es la opción por defecto... ¿Vale? Que by default... Debería ser... No apps instalada... Eso primero... Y luego cuando estamos hablando de... De... Ya de... De live... Porque esto también funciona en live... En outlook.com... Etcétera... Pues deberíamos ver... Opinión personal... ¿Dónde está el riesgo? Si tú haces algo parecido... En tu aplicación... Que tengas en cuenta esto... ¿Vale? Si tú utilizas un sistema... En tu aplicación... Estás generando un servicio de internet... Que utilizas una tecnología... Similar a esta... Que lo tengas presente... Que el segundo factor de autenticación... Se lo... Saltan... Que a la gente la hemos entrenado... Para que haga clic... En esos links... Y que para los atacantes... No es algo nuevo... O sea... Lo tienen muy conocido... Y lo utilizan muchísimo... ¿Más preguntas? ¿Por dónde comenzamos? No sé... Para seguridad... No sé... No sé... Nosotros tenemos unos libros guay... En 0QWorld.com... Y no sé... O sea... El tema del desarrollo de aplicaciones... Yo creo que es una... Una profesión de una vida... ¿No? Y que... Para ser un buen arquitecto de software... La formación debe ser parte diaria de tu vida... No solo la... No solo que sean... Bueno... Estudio y ya me aprendí... Y me pongo a trabajar... ¿No? Sino que tienes que hacer ese esfuerzo... Por mantenerlo... Los arquitectos de software... Pero yo creo que en cualquier disciplina técnica... Debemos... Dedicarle mucho atención a la formación contigo... Y para empezar... Hay 100.000... O sea... Lo difícil... No es empezar... Hay muchísima información para empezar... Lo difícil ya son los puntos finales... ¿No? La parte más... Más sutil... Más de detallitos... Que a esos hay que ver las conferencias... Como estas... De... Donde... Pues la gente que viene a exponerte cuenta cosas muy... Muy específicas... ¿Más preguntas? ¿No? ¿Última pregunta? ¿No? 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 ¿Ninguna? ¿Ninguna? Pues hasta otro año... Aplausos